Ya está haciendo la presentación. Nos quedó buena, ¿no? Sí, seguro más de nueve, nos sacamos. ¿Qué está pasando? Ay, no, 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 otra vez se fue el Internet. A ver si reseteando esta cosa... Acéptalo, tu Internet ya no va a cambiar. Cámbiate a Easy. Con Easy tienes Internet tres veces más rápido y llamadas ilimitadas por 400 pesos al mes. Easy, fácil y sin sorpresas.